El doctor Pablo Fernández Pereira, dos hombres con una empresa fantasma estafaban a obras sociales. ¿Cuánto me dijiste por mes? 60 millones de pesos por mes se quedaban ellos con una empresa cáscara, se llama cáscara de huevo, una empresa que no tiene estructura, digamos. Nada, una empresa fantasma. Sí, una visual de empresa, pero no tiene un interior. Fíjate vos que el domicilio de una empresa de estas estaba en floresta en una casita que no tenía ni estructura. ¿Y 60 millones por mes? Exactamente. ¿Qué hacían? Les presento a Raúl Barreiro y Pablo Baldoni, son los dos acusados investigados, entre las varias gerenciadoras de salud. Atención a la palabra, gerenciadoras de salud. Va a ver que hay una sutil diferencia entre las empresas de salud. Tenía una que se llamaba ética médica, con domicilio en una casita de floresta. Llegó a tener 2.500 afiliados de las obras sociales, ¿sí? Bueno, operaba con nombres tipo Ética Salud y Ética Más. Con Ética Más, inclusive fue sponsor de Independiente. No. Ética Más, una gerenciadora que desde su sitio web ofrecía toda una cobertura médica, nombrando sociedades, nombrando en su página web, sociedades con obras sociales, al ser gerenciadora y no prestataria, atención, prestadora, de servicio de salud, no necesitaba estar inscripta. Sí necesitaba un lazo vinculante con una obra social. El call center de esta sociedad, de esta Ética Más, era el núcleo, para los fiscales y para la investigación y para el juez federal, núcleo de la estafa. ¿Por qué? Porque allí adoctrinaban a los telefonistas para lograr que los estafados se afiliaran y para reforzar el engaño, los hacían llamar por supuestos operadores de la superintendencia de servicios de salud. ¿Sí? Sí. Bueno, luego les tomaban foto y foto del DNI. ¿Con eso sabés qué hacían? ¿Qué hacían? Ingresaban a la clave nivel 3 de AFIP y lograban cambiar la opción de la obra social a una opción suplantando la identidad de la víctima. Con esto lograban que direccionar su deseo de obra social. Las denuncias se acumulaban y ellos facturaban algo de... Mire, me lo tuve que escribir porque la maniobra es gigantesca. Médicos no son, no son médicos. No, no son médicos. Bueno, las denuncias se acumulaban y ellos facturaban algo de 60 millones de pesos por mes. Una locura. Que obviamente no iban a las verdaderas prestadoras de salud, que son las obras sociales. Claro, no, iban a sus arcas. A su bolsillo. A su bolsillo. Bueno, definitivamente. Baldoni, que tres años atrás cobraba una... Escucha bien. Baldoni... Este. Baldoni. Que tres años atrás cobraba una asignación universal por hijo. No te puedo creer. Después le cuento al final. ¿Ahí escuchás? Sí, claro. ¿Ahí escuchás? Cuando ellos adoctrinaban a los operadores del call center para lograr la captación de estos afiliados, socios, no sabemos cómo llamarlo. Trataban de convencerlos. Claro. Y después le sacaban todos los datos, entraban a su nivel clave 3 y cambiaban la opción. A ver, escuchamos. Con solo hacerlo, ya está. Sí. Pero si no lo hacéis, ¿vamos a seguir comprando base o vamos a seguir haciendo cargadas? Sí. ¿Vamos a seguir en tal mes, tal base? En una hoja de una agenda, tal día, de tal mes... Sí, sí, sí. Ahí ya me lo he visto. ¿Qué querés que te ayude quién a hacer esa boluda? Es más, si querés mandar... Armemos un grupo entre vos y yo, bases. Y ponemos todo lo que tenga que ver con bases. La base mandada por Richard, tal día y tal día, de seguridad, utilizada el mes 9. La base de tal día, mandada de marinos, mercantes, utilizada el mes 12. Ya está. Mira qué fácil. Bueno. Esperá, que te quiero aclarar algo de la escucha. Compraban bases. ¿Qué significa? Bases de afiliados de obras sociales. Entonces, con eso, los llamaban, los call centers los llamaban de las bases, lograban llamarlos. Además de toda la operatoria de propaganda, de publicidad que tenían, los llamaban por teléfono. Entonces, empezaban el convencimiento del supuesto o futuro afiliado. Luego venían los operadores de la superintendencia del servicio de salud, que los llamaban a posterior y les sacaban unos datos más. Después venía la foto y foto de DNI. Después se ingresaban a la AFIP, en la AFIP le cambiaban la opción por opción. Entonces, ahí lograban derivar los aportes a este, como llamaba, ética más. Ética más. Sí, ética más. Bueno, le cierro. Estos dos hombres, ahora, ¿dónde están? Estos dos. Todavía están, a ver, este está enfrentando dos causas de AFIP y una causa más. Este, que les decía, tres años atrás cobraba una asignación por hijo. No fue encontrado en los allanamientos y se cree que está paseando por Europa. Tengo un dato más, un dato más. Además de los juicios que inició la AFIP, Raúl Barreiro, aquel, es imputado en una causa que denunció la obra social del personal de edificios de renta y horizontal. Directo. Una obra social ya lo acusó y ya lo tiene entre los imputados. Gracias, Pablo. Gracias.